Me da mucho gusto saludar a todo el pueblo dominicano. Hay un tapón, distinguido, disculpe, le pido perdón. Me tocó mi tapón. Jenny, te pido perdón. Hay un tapón insoportable, hablamos de eso ahorita. Me da mucho gusto saludar al país en esta super sección del doctor Rafael Gautró. Este tema que yo soy hipertenso hace unos 15 años. Mi madre también. Tú madre también. Y el doctor Gautró acierta cuando pone un tema. ¿Qué cantidad de hipertensos hay en el país? El doctor lo va a decir ahora. Hipertensión arterial, enemigo silencioso y mortal. Doctor, un abrazo, un placer. Un placer, Michael. Un placer estar con Jenny. Hace varias semanas que no teníamos a Jenny. El placer está lleno, doctor. El placer es mío estar en medio de estos dos caballeros vestidos de azul. El color favorito en los hombres, en los caballeros. Todos los martes invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. A través de este poderoso medio de comunicaciones del grupo Telemicro. Tal como dijimos y anunciamos, vamos a hablar de un enemigo silente, no tiene cura la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? En condiciones normales, la sangre circula por la vena, por las arterias, perdón, sobre todo por las arterias coronarias. La presión que esa sangre hace chocando con las arterias es lo que vamos a denominar hipertensión arterial. La presión de la sangre sobre las arterias, ya que el corazón impulsa la sangre a través de dos movimientos importantes. Uno se llama sístole, que es cuando el corazón contrae y al contraer, ala toda la sangre, refresca el corazón, lo oxigena el corazón y el diástole, que viene siendo el reposo del corazón, es cuando esa sangre sale ya del corazón y es impulsada para el resto del cuerpo. Toda esa sangre arterial que pasa y hace presión en las arterias es lo que vamos a denominar como una enfermedad mortal y silente que se llama hipertensión arterial. Doctor, entonces, ¿qué ocurre cuando la presión está baja? Lo más importante que yo quiero que el público entienda es que esos dos movimientos del corazón se hacen en fracción de segundos. El sístole y el diástole es lo que vamos a llamar los movimientos naturales del corazón. Ahora, el reflejo de lo que ese corazón hace, en la medida que la arteria comienza a dañarse, el corazón tiene que hacer un impulso mayor que en una persona normotenso, como debe ser Jenny, lo vamos a ver más adelante. El normotenso tiene sístole y diástole y su sangre está circulando normalmente. Cuando la arteria está rígida o hay algunas placas ateromatosas dentro de las arterias, llámese arteriosclerosis, entonces el corazón debe impulsar la sangre con más fuerza y eso es lo que vamos a denominar hipertensión arterial. En este momento mi corazón está latiendo rápido. Se llama taquicardia porque es una de las causas de la hipertensión que es el estrés, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, la hipertensión arterial, cuando medimos las medidas, ¿qué significa la presión de sístole y la presión diástole? ¿Cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diástole? En condiciones normales, un ser humano tiene una presión arterial de 120, 80, medidos en milímetros de mercurio. Hay cuatro tipos de hipertensión arterial y vamos a decir qué puede desencadenar la presión arterial porque también hay enfermedades que desencadenan que el elemento se vuelva hipertenso y hay factores ambientales que hacen que el elemento se vuelva hipertenso. Es uno de los temas más trascendentales que hemos escogido para llevar orientación al pueblo dominicano porque para información de ustedes, información del país, que me preguntaron cuántos hipertensos hay en el país. El único estudio aprobado internacionalmente, mundialmente, de la República Dominicana es el estudio que realizó la Sociedad Dominicana de Cardiología, que se llama el estudio EFRI-CART. ¿Qué significa? Factores de riesgos de enfermedad cardiovascular, efectos cardiovasculares del EFRI-CART. ¿Reciente, señor? ¿Reciente? Se actualiza todos los años. Ah, ok. 36% de cada 100 dominicanos somos hipertenso, sumamente elevado. Entonces, dijimos que hay cuatro tipos de hipertensión arterial. El normotenso es el que tiene una presión arterial en el que no hay ningún tipo de problema, 120, 80 milímetros de mercurio con un aparato que lo vamos a enseñar más adelante que se llama el esfignomanómetro, que es el compañero del médico, conjuntamente con el estetoscopio, que nos va a ayudar a escuchar si hay alguna alteración en los ruidos cardíacos o si hay algunas sibilancias en los pulmones y nos va a ayudar a detectar en esa arteria radial cuál es el sístole y el diástole de las personas, cuál es la sístole y cuál es la diástole de cada persona que debemos tomarle la presión arterial. Nunca se toma la presión, lo vamos a hacer para ilustrar al público de la República Dominicana, nunca se toma la presión en un solo brazo y ya. Primero, porque en muchas oportunidades las personas cuando ven este aparato en un consultorio médico se pone un poco nerviosa y la presión arterial le puede subir y ese no es un hipertenso. Por eso te digo, hay varios métodos. Entonces, ¿cuándo comenzamos a pensar en hipertensión arterial? Fuera de un normotenso, el que está normal. La etapa número uno es cuando el esfignomanómetro marca que la presión arterial, la sistólica está entre 121 y 129 la sistólica y entre 80 y 89 la diastólica, etapa uno. La etapa dos es cuando la presión arterial llega a 140 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica está entre 80 y 89 y la etapa cuatro es cuando esa presión arterial llega, la sistólica 140 ya es una persona hipertensa, pero no tomada fortuitamente, sino con todos los estudios. Y yo voy a explicar cómo. Cuando está en 140, 90 ya tú eres una persona hipertensa irremisiblemente. No obstante, volvemos a insistir, en mi consultorio a cualquier paciente yo no le tomo la presión y lo apunto. No, yo primero hago historial clínico, lo paso a la sala de examen. Cuando toca tomar la presión, se debe tomar la presión en los dos brazos con la persona sentada y la presión que esté más alta es la real que está en ese mismo momento. Pero como la gente se asusta cuando ve el aparato y cuando ve el esfignomanómetro, se la debemos tomar también parada en los dos brazos y acostada para tener una idea. Si tenemos algún tipo de duda, puede entonces recurrirse a métodos alternos. Todo el mundo ha oído, me pusieron un holter, me pusieron un mapa, ¿qué es eso? Cuando hay dudas de si Michael es hipertenso o Jenny es hipertenso, porque en mi consultorio me dieron niveles de sobre 140, 90, sentada, acostada y parada, yo digo, mira, lo más prudente es que tu cardiólogo, el doctor fulano de tal, vete donde tu cardiólogo que te va a mandar a hacer un mapa. ¿Qué es un mapa? Colocar un aparato como el esfignomanómetro conectado a un software que durante 24 horas va a estar cada determinado tiempo insuflándose y dando la presión y registrándola. Ese mapa sí va a decir si tú eres hipertensa, porque te la va a tomar cuando te estás bañando, te la va a tomar cuando tú estás caminando, te la va a tomar si subes una escalera, que es lo que queremos saber porque hay muchas personas que hacen falsos picos de hipertensión, sobre todo en el caso del que acaba de vivir Michael, porque yo vine un poco más temprano, pero lo viví. Un tapón insoportable alrededor del grupo telemicro. Y yo, cuando yo venía, dije, bueno, venía a presionar, y yo digo, bueno, a mí me cancela el doctor hoy. Y eso me disparó la presión. Bueno, ¿qué? A cualquiera, ¿eh? Bueno, es importante que nosotros, además de lo que acabamos de explicar, sepamos que hay factores genéticos que pueden producir hipertensión y factores de tu cuerpo que la pueden desarrollar. Incluyame el café, por favor. Una vez que eres catalogado como hipertenso, lo importante, pueblo dominicano, cuando su cardiólogo le dice, usted es hipertenso, que comprobó que eres hipertensa, esa enfermedad no vuelve atrás. La hipertensión no tiene cura y es un enemigo silente. Hay una enorme cantidad de dominicanos que en estos momentos tienen una presión muy elevada y lo ignoran, porque desgraciadamente el hipertenso produce muy pocos síntomas. El que le duele la cabeza es un dichoso, porque le duele la cabeza y va al médico y le toma la presión y la encuentran alta. Pero la gran mayoría anda normalmente con una presión en 160-100 y no sabe qué es hipertenso. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestro compañero Choco? A raíz de eso, él hizo una crisis hipertensiva que la vamos a hablar. Entonces, cuando nosotros tenemos factores propios de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y factores ambientales, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar una hipertensión? En primer lugar, la edad. La edad, en la medida que el ser humano va envejeciendo, las arterias se van endureciendo y ese ser humano, lenta y paulatinamente, a partir de los 60 años, va a ser hipertenso irremisiblemente. La edad es un factor importante. En segundo lugar, la herencia. Si tu papá, tu mamá, un abuelo, cualquier persona de tu familia desarrolló un infarto de miocardio, hizo una muerte súbita, era hipertenso, puede ser heredado, es hereditaria. En tercer lugar, la raza. Se ha comprobado que la raza negra y las mujeres tienden a ser más hipertensos que el hombre. O sea, la mujer es más hipertensa que el hombre hipertenso. Y la raza, nosotros no somos negros, nosotros somos mulatos. Los mulatos tienen tendencia, más que el blanco nórdico de Europa, a ser hipertenso. Este es un país a donde 36% de cada 100 es muy elevada. Y no tenemos todos los datos de personas que no han querido ni se sienten absolutamente nada y sí son hipertensos. Entonces, tenemos también la obesidad. Pero la obesidad tiene un riesgo. El obeso mórbido comienza, es un hombre que come muy compulsivamente y come la famosa comida chatarra. Y la comida chatarra es el enemigo número uno de la humanidad porque va a comenzar lenta y progresivamente a obstruir las arterias coronarias con placas ateromatosas, que es lo que se llama aterosclerosis. Estas placas van estrechando cada vez más las arterias. El corazón tiene que bombear más. Esa es una persona ya hipertensa. Y en el momento que una placa se desprende y obstruye la arteria, sobre todo las coronarias, a partir de ese momento ese paciente está haciendo un infarto y puede hacer una muerte súbita. Entonces, el colesterol, el sobrepeso, el estrés... El estrés de café, dígame. Va a llegar ahí. El estrés, fundamentalmente, en muchas oportunidades, es desencadenante también de la hipertensión arterial. El salero, la mayor parte de las personas que nos están mirando, prepárenme unos tostones, y tienen un salero al lado. El sodio es enemigo de las arterias y es uno de los factores más desencadenantes de desarrollar hipertensión arterial. Lo mismo que el potasio muy bajo, personas que no comen guineo, el guineo tiene muchísimo potasio. El potasio es fundamental cuando está bajo para que el corazón lata muy lentamente y puede fallar y cuando está muy rápido puede hacer una arritmia. Una arritmia es cuando... Es producto de una hipertensión descontrolada, cuando el corazón da latidos incorrectos, se llama arritmia, y una fibrilación es cuando el corazón, en vez de latir a embujar sangre, tiembla. Una fibrilación puede ser mortal y muchas veces necesita descargas eléctricas para devolverle al paciente el ritmo cardíaco que se pierde en una fibrilación ventricular. Enfermedades genéticas que nosotros adquirimos con los malos hábitos como la diabetes tipo 2 y la insuficiencia renal crónica son factores importantísimos de desarrollar hipertensión arterial. De la misma manera que comidas desorganizadas, falta de ejercicio, el alcohol, el café, por la cafeína que excita, y dejé expresamente el tabaco porque el tabaco está considerado no solamente como una sustancia cancerígena, sino que altera y endurece las arterias del cuerpo humano, sobre todo las arterias cerebrales, que hay algunas arterias cerebrales del gordo de un cabello. Entonces, ese tabaco que mucha gente dice, no, yo no fumo, yo lo que tengo es cigarrillo electrónico, lo produce igual. No, que yo lo que fumo es juca, lo produce igual. Todo tipo de sustancia que está penetrando al organismo es una sustancia tóxica que te va a endurecer las arterias y te va a convertir, naturalmente, el más de todo es la nicotina. O sea, peor que el alcohol, incluso. Mucho peor que el alcohol, pero el alcohol también. El alcohol como produce una excitabilidad. Fíjate que las personas que ingieren alcohol se sienten en ciertos momentos sofocados. Es porque hay un cambio importante en el ritmo cardíaco porque el organismo no sintetiza alcohol. El alcohol lo sintetiza el hígado, lo manda al riñón y tú lo orinas o lo sudas. Pero el organismo no tiene la facultad de exceder, de botar el alcohol que tú ingeriste. Si lo haces moderadamente no hay problema, pero si lo haces y te conviertes en un alcohólico es un signo de muerte súbita por un problema de hipertensión. El exceso de ejercicio. A mí hace mucho tiempo que me preocupa que yo veo gente que hace ejercicio en demasiado, o sea, que somete al cuerpo a un ritmo muy fuerte. Eso no afecta. Y además de eso se inyectan unos... Ustedes dos han visto recientemente, para poner solamente un solo ejemplo, un atleta de alto rendimiento que salió a correr 30 kilómetros con todas las de la ley y cayó muerto. Un futbolista que en el medio de un partido mundial se cayó muerto. Señor, señor. O sea, porque los excesos todos son así. Entonces, hay algo importante con esa inquietud tuya. Por eso me gusta mucho, y Jenny también es muy acuciosa, en las preguntas que ustedes hacen. Es fundamental que se sepa que la hipertensión arterial no es una enfermedad de viejos. La hipertensión arterial ataca al ser humano desde su nacimiento si un niñito tiene una malformación congénita, como la tetralogía de Falot, que hay un problema entre el ventrículo y el aurículo, y eso se corrige en la República Dominicana, ya en Sedimat y en la Plaza de la Salud. Tenemos cirujanos pediátricos que pueden corregir eso, pero un niño de tres años puede ser hipertenso, igual que un señor de 80 años. No hay edad para la hipertensión arterial. Una vez que eres declarado hipertenso, pues ya de por vida tú tienes que estar en manos de un cardiólogo periódicamente. ¿Es controlable la presión arterial? Sí es controlable la presión arterial para beneficio de que tú no hagas una crisis hipertensiva. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Tuvimos un compañero que hace unos programas magistrales aquí, lo quiere todo el mundo, y en una forma muy violenta presentó una crisis hipertensiva y él no sabía que era hipertenso. Él es disciplinado, ordenado. Y él no sabía que era hipertenso. Lo que quiere decir que la gran mayoría de los hipertensos no te avisa nada. El que le duele la cabeza es un dichoso, vamos a llamarle así. Porque le duele la cabeza, toma la mala presión, oye, la tienes enorme. Entonces, una crisis hipertensiva es cuando ya no estamos hablando de hipertensión de 140, niveles de 140, 90. Una crisis hipertensiva es cuando bruscamente el paciente presenta una hipertensión hasta 180 y hasta 120, lo que va a dar por traste que puede el paciente en cualquier momento sufrir una ruptura de un vaso y hacer una muerte súbita. ¿Usted me va a tomar la presión? Sí, a mí también. Lo voy a hacer, lo hago. ¿Me quito el traje? Sí, quítate el traje. Doctor, pero usted habló de síntomas, o sea, que sí los puede haber. ¿Cuáles son esos principales síntomas que pueden dar una ley? En una crisis hipertensiva muchas veces se cayó muerto. En una crisis hipertensiva muchas veces dolor agudo en el pecho, un infarto agudo del miocardio, o incoordinación. En algún día vamos a enseñarle al público cuando usted puede ver que una persona está haciendo un derrame cerebral, simplemente saca la lengua, me duele muchísimo, saca la lengua, la lengua se va a ir a un lado y siempre la hemiplegia, o sea, la pérdida de sensibilidad va a ocurrir en el lado opuesto. Cuando una persona presenta un dolor agudo de cabeza y se sienta y tú sospechas que puede tener un derrame cerebral por una crisis hipertensiva como la que hizo nuestro amigo que puede ser mortal, ese paciente no es un paciente de tomate de tapastellita, es un paciente de unidad de cuidados intensivos, el que hace una crisis hipertensiva y tiene un riesgo mortal con una mortalidad muy elevada. Ojo, la crisis hipertensiva es un paciente que ha cuidado intensivo para evitar y bajar esa presión lo más rápido posible antes que el daño sea irreversible. Lo que usted dijo de lo de la lengua. Cuando hay una persona que presenta un derrame cerebral por una crisis hipertensiva, uno de los signos, me duele mucho la cabeza, estoy mareado, estoy viendo estrellitas, es sacar la lengua y la lengua se va a ir a un lado y la boca se va a torcer. Esos son dos signos. Póngalo a pitar, no puede pitar ese paciente, no puede pitar. Esos son signos importantes en el caso de un derrame cerebral. Siempre el lado paralizado es el contrario al lado donde dio el infarto sea cerebral derecho o izquierdo. Si es un infarto izquierdo, va a haber una hemiplegia derecha. Si es un infarto derecho, va a haber una hemiplegia y va a ser una torcedura. Cuando no cede la presión, los médicos arriba de él le dan este medicamento, le dan el otro, le dan el otro, le dan el otro y la presión siempre es alta. ¿Qué explicación puede tener esa resistencia? No son todos los casos, pero sí tenemos que estar de acuerdo que una crisis hipertensiva no es para usted ir a una clínica, a una emergencia. Es un paciente crítico que en cualquier momento puede hacer una muerte súbita. Vamos a enseñar, esto es un estetoscopio y este es el esfignomanómetro con el cual nosotros rutinariamente tomamos la presión arterial. Lo que hemos querido hacer porque nos gusta enseñar al público. Yo le voy a tomar la presión arterial. No, yo la voy a tomar primero a Jenny y posteriormente se la voy a tomar a Lorenzo. Ok. ¿A Lorenzo también? ¿A Lorenzo? Sí, señor. Sí, señor. Se la voy a tomar a Jenny. Este es el esfignomanómetro que hay que colocarlo, es importante, de acuerdo al trayecto de la arteria radial que va directamente al corazón. En la República Dominicana quiero que ustedes sepan el progreso de la cardiología para el cateterismo que salva una vida en un infarto agudo del miocardio era entrando el catéter por la arteria femoral hasta el corazón. Ya hay cardiólogos intervencionistas que entran a través de la arteria radial hasta el corazón y colocan el Stein. La cardiología dominicana no tiene nada que envidiarle a la cardiología mundial que quede constancia en eso en hospitales públicos. No necesariamente porque usted tiene dinero. En cualquier hospital se le puede hacer un cateterismo por un profesional. Esta es la forma en que nosotros vamos a colocar el esfignomanómetro. Vamos a hacer el close-up. Hay que subir la frecuencia para paralizar momentáneamente la circulación de Jenny y entonces yo voy a ver cuánto Jenny tiene de presión arterial. colocamos en la arteria radial aquí lo estamos viendo aquí está la medición del manómetro de mercurio y Jenny tiene una presión completamente normal en 11-7 110-70. Pero tú no eres hipertensa. Michael es hipertensa. Pero yo lo heredo doctor, mi mamá es hipertensa. Pero tiene que chequearte. Hay algo importante. Si usted es hipertenso y le dan una pastillita todos los días, óigase bien, esa pastillita usted no se le puede olvidar tomarse esa pastillita todos los días. Esa es la diferencia entre su vida y la muerte. la pastillita que le da la pastillita que le da el cardiólogo es lo que regula el sístole, el diástele y la frecuencia cardíaca y todo lo que esto significa. Sube lo más que pueda. Hacemos la misma maniobra con Michael. No, tengo taquicardia ahora. Este paciente doctor. Esto, yo puedo, yo podría tomar la presión sin el esfignomanómetro. Pero lo estoy haciendo para que la gente observe que es necesario colocarlo en la arteria radial. No es poner esto de aquí atrás, no. Hay que ponerlo de acuerdo a las reglas anatómicas del ser humano. Y vamos a subir, ahí estamos mirando, subiendo el manómetro, está la televisión viéndolo. Esa joven es muy acuciosa. La sistólica es cuando subimos más y poco a poco vamos escuchando ningún ruido y el momento en que ocurre el primer ruido es la sistólica. Seguimos bajando poco a poco en el momento que el ruido desaparece es la diastólica. Esa es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Sin alarma, tú estás en estrés, tienes la presión un poco elevada. Vamos a ver, Lorenzo. ¿En cuánto lo tengo? ¿En cuánto? Ahorita yo te digo. ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, doctor! Ah, pero conmigo aquí no te va a pasar nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No te va a pasar nada seguro. Además de médico, yo tengo al Señor en mi corazón. ¡Amén! ¡Ay, Dios mío! Es importante que la gente lo sea. No, yo tengo tricardia. Este es nuestro director de piso, un hombre de mucha utilidad para el grupo Telemicro y un hombre muy querido, admirado y respetado por todas las personas acá. ¡Atención, locajules! Por si se va el tipo. Entonces, vuelvo y repito, yo subo más arriba, comienzo lentamente a soltar el manómetro y cuando llega el primer ruido es la sistólica de Lorenzo. Esa es la sistólica de Lorenzo y cuando el ruido desaparece esa es la diastólica. ¡Oh, mira! Estoy aprendiendo, estoy mirando, ya yo sé. Lorenzo tiene 120, 80. ¡Oye, pero Lorenzo es un tanque de guerra! ¡Lorenzo es un tanque de guerra! ¿Quién va? Finalmente, Wanda. ¡Wendy! ¡Wanda, venga! ¡Wendy no se puede quedar! ¡Wanda se puede quedar! Mira, así es que... ¡Qué es el camino tan bonito! Michael, así es que se reconocen los hipertensos sin que tú lo estés esperando se te hace. Eso es lo que deberíamos hacer frecuentemente. Acudir a un médico periódicamente, señores. Eso es importante. Estamos hablando de la vida y la muerte y esto es importante. Wanda es una de las personas que más labora acá desde un sitio para otro y de las responsables de que Extremo Extremo sea un programa número uno a nivel nacional y mundial. definitivamente porque tiene mucho trabajo. Vamos a ver si el estrés no te ha afectado a ti. Ahora mismo te lo vamos a ver. Cogemos el manómetro que lo está tomando nuestra amiga y vamos a ver cuál es la sistólica de Wanda. Está bajando rápido eso. Ya escuchamos los dos ruidos. Wanda tiene 110-80 una presión arterial completamente normal. Es una muchacha joven. Es una muchacha joven. ¿Qué pensabas? Ni tenía un mal le sube la presión a esa mujer. Finalmente, Michael, finalmente, cualquier inquietud que ustedes quieran en 30 segundos, tanto tú como Jenny, creo que subimos bastante explícitos. faltó el embarazo porque algunas mujeres desarrollan lo que se llama eclampsia o preeclampsia que es una crisis hipertensiva que hay que actuar rápidamente porque se puede perder el bebé y en ocasiones si hay descuido el bebé y la madre. O sea, esa hipertensión que ocurre en el último trimestre del embarazo en las mujeres es vital que se tenga siempre presente. ¿Y cómo es el tratamiento de las mujeres hipertensas durante el embarazo? Manejado con su ginecólogo y un cardiólogo. Yo soy gastroenterólogo internista pero he querido tocar este tema no sin dejar de reconocer el respeto que debemos tener todos los dominicanos para los cardiólogos dominicanos. La medicina dominicana de la cardiología intervencionista está al más alto nivel de cualquier lugar del mundo pero no para las personas que tienen tarjeta platina para el pueblo dominicano en centros asistenciales públicos se hace cateterismo se hacen trasplantes renales gratis nosotros no nos podemos quejar lo que sí como final ya en mis 30 segundos a menos que tú quieras hacer alguna pregunta una preguntita yo conozco un caso de una persona que estaba presa tenía muchos problemas de salud y entonces ocupó su tiempo en la cárcel en Estados Unidos haciendo ejercicio la alimentación él se puso para él preso y se le quitaron la diabetes y la hipertensión arterial eso es totalmente correcto la tranquilidad finalmente agradecerle a ustedes que me hayan dado la oportunidad de llevar este mensaje del respeto que digo que nos merecen los cardiólogos el hipertenso no tiene cura ojo con eso una pastillita que le dé si usted es un hipertenso normal no una crisis hipertensiva ojo una crisis hipertensiva es cuidado intensivo el hipertenso le van a dar una pastillita le van a hacer un mapa le van a hacer un holter todo del punto de vista con un software y esa pastillita es lo que usted desde que usted se despierta que no se le olvide tomarse la pastillita yo conozco cantidad de pacientes que yo en mi consultorio cuando lo voy a examinar le digo pero usted tiene la presión alta doctor se me olvidó tomarme la pastilla esa es la diferencia entre la vida y la muerte es la diferencia entre la vida y la muerte y yo creo que este tipo de programa no porque lo hagamos nosotros sino que es con el corazón abierto de que el público el público dominicano tiene derecho a conocer estas cosas que no se dan en televisión que la gente no se preocupa por explicárselos al pueblo que son cosas sencillas pero estamos hablando de la vida humana el tema de hoy es como cuidar tu vida es lo más importante para nosotros eso para mi es una gran satisfacción muchas gracias doctor con un número tan elevado de dominicanos con problemas de hipertensión arterial este programa ha sido fundamental muchas gracias ¿cuántos son los hipertensión? 36% de los dominicanos de acuerdo al estudio de efectos de factores de riesgo cardiovasculares EFRICAR Sociedad Dominicana de Cardiovis reconocida mundialmente de cada 136 somos hipertensos y 14% diabéticos que tanto la diabetes como la insuficiencia renal son una de las causas más contundentes para desarrollar hipertensión arterial muchas gracias doctor excelente por ahí está nos vemos mañana reparándose ya mañana a las 8 mañana a las 8 la opción de la mañana este era el doctor Rafael Gautreaux ojalá poder hablar del mismo tema por la inmensa cantidad de dominicanos que están afectados por eso con mucho gusto listo Omar Fernández candidato a la senaduría de la capital de la república nos visita en esta tarde Johnny Vázquez está listo para su super segmento y hay un montón de buen contenido en el líder de la televisión popular de la televisión popular y hay un montón de y el nombre se va a decir porque el nombre